El Eterno Salvador, de gracia promoverá toda tu vida, que seas feliz toda la vida en mi oración. Que seas feliz toda la vida en mi oración. Amén. ¿Cuándo vamos? Ah, qué lindo es el firmamento, las aves cantando dulce melodía, anunciando con toda alegría que ha llegado un día de julio de año. Nosotros te felicitamos y alegre venimos a cantarte aquí, cobrando el todopoderoso corazón de amor, pero feliz. Cumpleaños feliz. En este día glorioso, lleno de recuerdo un placón, tu familia te deseamos, felicidad en tu alma. Que al cielo me digas contento, que te llene de su amor. Que pases un feliz año, de dicha y prosperidad. Que pases un feliz año, de dicha y prosperidad. Que pases un feliz año, pero feliz mejor. Bueno, ahora estoy a mañita y cojo los huevos. Gracias. Gracias.